¡Qué onda, People in the House! Pues ahora vamos a tener nuestro primer Carpool Karaoke live, en vivo, acústico, on plug. ¿Por qué? Porque se viene uno de los mejores exponentes de flamenco fusión de nuestro país. Con ustedes, J.A. Alves. Así, así, así. ¿Cómo estamos, papita, hombre? Yeah, una onda, Billy. Qué gusto estar aquí. No, gracias, gracias por invitarme a tu espacio. Es increíble. Buena vibra. La buena vibra siempre la andamos, papá. Aquí esto se va a descontrolar. Y contame, ¿cómo es que J.A. Galvez se enamoró de este género de música? Bueno, mira, yo estuve hace siete años, conocí a un español que pasó por El Salvador. Yo ya me gustaba la música. Con él hice un poco de intercambios musicales. Correcto. Y empecé a estudiarlo. Después me fui a Guatemala y a Panamá. Y fui a aprender poco a poco el rollo del flamenco. Oh. ¿Y por qué fusión flamenco? Bueno, primero empecé a estudiar flamenco puro para saber después hacer una fusión. Vos sabés. Correcto. Primero tenés que estudiar el género en su pureza, el por qué y todo lo demás. Correcto. Y ahora yo hago flamenco fusión porque no solamente siento flamenco. Siento cumbia, siento guaguancó, siento latinoamerica. O sea, vos sabés. ¿Y le metes? Pues sí. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Contame, ¿te gusta hacer covers? ¿Te gusta o tenés ya tu propia música? Yo tengo mi propia música y durante mucho tiempo subí haciendo covers, sobre todo de los Gypsy King porque es lo que a la gente le encanta, ¿no? Correcto. Entonces, Volare, Yovillo Va, Mi Manera, todo eso fue como el J se dio a conocer en el rubro digamos musical. Ahora yo ya estoy sacando mi música original y lleva como esa misma línea, flamenco fusión. Bueno, ya me van a dar una probadita de eso, papá. Así que, sí, yeah, yeah. Volare, oh, cantare, oh, 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 membro de pintorito, feliz de estar en azul. Y volando, volando, feliz, yo me siento más alto, más alto que el sol. Y me alegro que en el mundo se aleja despacho de ti. Una música dulce tocada solo para mí. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blue de pintorito, feliz de estar en azul. Nel blue de pintorito, feliz de estar en azul. Nel blue de pintorito, feliz de estar en azul. Así, te vas a echar una rola ya de tu autoridad. Eso. O sea, para que la gente vea que acá en nuestro país, todos nosotros los salvadoreños, somos emprendedores y tenemos talento, papá. Así que, Yeye Galvez, canta así. Y encontrarás en algún lugar lo que consideres que perdido está y entenderás esa realidad que los años corren vida. Nuestra vida es hoy, tengo todo esto solo para ti, para ti, yo soy de ti. El sol y la luna de mi canción, para ti, solo de ti. Te robaste todo ese corazón, vida para ti, soy de ti. Tú ves el tiempo que corre amor, para ti, solo de ti. Tengo todo eso solo para ti, para ti, yo soy de ti. El sol y la luna de mi canción, para ti, solo de ti. Tú te robaste todo ese corazón, vida para ti, soy de ti. Tengo todo eso, eres el tiempo que corre amor, para ti, solo de ti. ¡Ey, men! ¡Qué buena rola! ¡Qué bárbaro! ¿Tus redes sociales, tus números de teléfono, Yeye? Bueno, mira, mis redes sociales en Instagram, que es el que más manejo, es yeye.galvezoficial. Ok. Yeye.galvezoficial. En Facebook estoy como yeyegalvezoficial y en Twitter estoy como yeye-galvezoficial. ¡Bárbaro! O sea que no hay cómo perderse. Ahí ustedes me escriben, nos ponemos de acuerdo y nos vamos a esa rumba a armarla y a pasárnosla rico. Hoy me voy a despedir hasta diferente. Yo quiero ser, hay nada más, prefieraré y recordar un gran amor, tanto mejor. Quisiera olvidar tanto la beca, ahí quisiera vivir, hay nada más. ¡A mi manera! 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 ¡A mi manera!